El Jiu Jitsu tendrá su máxima cita próximamente en Colombia. Los mejores exponentes de este arte marcial en el mundo, relativamente nuevo en nuestro país, se darán cita en Cali. Esta competencia va a batir récords, vamos a tener más de 300 participantes, contando más de tres países, Ecuador, Perú, Bolivia. Va a ser una competencia muy interesante para que nos midamos los colombianos. Se trata del Firing Time Tournament que por tercer año consecutivo se realizará en nuestro país. Los departamentos más fuertes en Jiu Jitsu en este momento somos Antioquia y Cali. Barranquilla, Popayán, son departamentos que vienen creciendo mucho. Pasto también, Nariño, pues vienen haciendo su trabajo muy bien, pero nosotros seguimos siendo los más fuertes. Aunque el Jiu Jitsu es un arte marcial de origen japonés, en Brasil fue adaptado por la familia Grey, siendo este el que se practica actualmente en el mundo. Es un Jiu Jitsu aplicado para personas livianas que no requieren ninguna destreza técnica previa. Es decir, cualquier persona lo puede practicar y si tú ves los absolutos, no los ganan los más pesados. Por Antioquia competirá un equipo en varias categorías representando a Colombia. Y uno de sus peleadores estelares, Kevin Cuervo, defenderá el título en la modalidad absoluta en cinturón morado. Este brazo.